B-Movie Espero por lo tanto que disfruten B-Movie y muchas gracias por acompañarnos Canción música nueva igual es muy interesante como la movida social y política y musical y artística de Berlín en estos años Me gustó, me pareció una buena postal de la vida musical en los 80 en la Alemania DVD